Buenos días, chicos. El día de hoy, lunes 5 de abril de 2021, vamos a iniciar el tema de hoy. Vamos primeramente hoy a compartir lo que es el libro digital. Posteriormente vamos a compartir unas diapositivas. Ok, estamos exactamente en la página 38. Ponga la fecha de hoy en su libro con el tema la monotonía. Ok, cuando yo hablo de la monotonía, estoy hablando que es un vicio en qué en la escritura. ¿Qué quiere decir un vicio en la escritura? Una práctica inadecuada en la comunicación escrita. Ok, ¿en qué consiste? En el uso repetitivo de palabras de carácter general o vago que expresan ideas diferentes. Ok, en cualquiera términos. Este problema se corrige mediante qué? Mediante el uso o el empleo de qué? De sinónimos o de palabras más exactas. Aquí nosotros vamos a encontrar casos frecuentes de la monotonía. Ok, ¿me escucha bien? ¿Se ve bien? Sí, profesora. Ok, perfecto. Vamos a ver los casos más frecuentes. Si escribes y mejor se escribe. Vamos con decir. Nosotros decimos la candidata dijo un discurso. Se escucha mejor o mejor se escribe. La candidata pronunció un discurso. Ok. Fabiana nos dijo un cuento. Fabiana nos narró un cuento. El sospechoso dijo todo durante el interrogatorio. El sospechoso confesó todo durante el interrogatorio. Vamos ahora con ver. Vi un detalle interesante. No. Mejor di. Mejor se escribe. Noté un detalle interesante. No pudimos ver la diferencia. No pudimos determinar la diferencia. Mis hermanos necesitaban ver un asunto conmigo. Mis hermanos necesitaban analizar un asunto conmigo. En esa fábrica se hace ropa. En esa fábrica se confecciona ropa. Hice mi primera canción a los 11 años. No. Compuse mi primera canción a los 11 años. Nos pidió hacer un ensayo. Nos pidió escribir un ensayo. Las pirámides fueron hechas hace miles de años. Las pirámides fueron construidas hace miles de años. Ok. Podemos observar aquí la diferencia. Las palabras que están resaltadas. Ok. Esa estatua es una cosa admirable. No. Esa estatua es una obra admirable. Las cosas se discutirán mañana. Los asuntos se discutirán mañana. Es lo correcto. La paciencia es una gran cosa. No. La paciencia es una gran virtud. Entonces, repito. La monotonía que viene siendo, viene siendo un vicio en la escritura. ¿Qué quiere decir esto? Una práctica inadecuada en la comunicación escrita. Y estos son los casos más frecuentes de la monotonía. Vamos ahora a la página 39. Vamos a corroborar respuesta. Expliquen qué consiste la monotonía y por qué es un error de escritura. Consiste en el empleo de términos imprecisos. Es un error en la escritura porque da lugar a expresiones vagas que pueden generar un mensaje confuso sin claridad. Ok. Y aquí podemos leer un texto. Tenían mucho que hacer ese fin de semana. Por eso decidieron hacer una división de tareas. Y aquí lo cambio. Por eso decidieron dividirse las tareas. Julia preparó. Julia hizo la comida. Julia preparó la comida. Antonio hizo la limpieza. Antonio limpió. Y Andrés hizo las compras. Andrés se encargó de las compras. Ven. Ahí vemos la diferencia. A la hora de la cena se dieron cuenta de las ventajas del trabajo en equipo. A la hora de la cena se dieron cuenta de las ventajas del trabajo en equipo. De ahora en adelante haremos esta misma división de tareas todas las semanas. De ahora en adelante repartimos así las tareas todas las semanas. Dijo Antonio. Sí. Solo así podemos resolver todo lo que necesitamos. Sí. Solo así podremos hacer siempre lo que necesitamos. ¿Vieron cómo se ve mejor? Sí. Solo sí podremos resolver todo lo que necesitamos. Añadió Julia. Añadió Julia. ¿Vieron? Ahí hicimos las correcciones. Voy a dejarlos unos minutos aquí para que corrijan. Por favor, corroboren respuestas. ¿Vieron? ¿Vieron que se ve mejor? Si se ve mejor. Sí. Añadió Julia. ¿Vieron que se ve mejor? Sí.